Otro lugar, otra forma de pensar Para buscar buenas vibraciones Es el tiempo de los sueños en el día Tiempo de los sueños en un día Es el, es el... El día menos desesperado Es el En época de pandemia nos divierte Vení, vos Dani Sumo, nada, envido No, seguro Me dio la acción del misterio a la emoción Para poder mirar el ánimo Me dio la acción del misterio a la emoción Me dio la acción del misterio a la emoción No, 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 no...